Acércate Mueves tu cuerpo cerca de mi Yo te seguiré, no importa donde Tu ritmo vendrá, marcando el compás Te quiero mi vida Eh oh eh, yo quiero bailar Eh oh eh, pegado a tu cuerpo Eh oh eh, vamos a gozar Eh oh eh, que yo te deseo Mi corazón late de prisa Tus manos están muy cerca de mi Y siento que con tus caricias Mi cuerpo se funde, atado a ti Yo te seguiré, no importa donde Tu ritmo vendrá, marcando el compás Te quiero mi vida Eh oh eh, yo quiero bailar Eh oh eh, pegado a tu cuerpo Eh oh eh, vamos a gozar Eh oh eh, que yo te deseo Eh oh eh, yo quiero bailar Eh oh eh, pegado a tu cuerpo Eh oh eh, vamos a gozar Eh oh eh, que yo te deseo Eh oh eh, me lo quiero bailar Eh oh eh, yo quiero bailar Eh oh eh, eh oh eh, eh oh eh, eh, que yo te deseo Mi vida Eh oh eh, yo quiero bailar Eh oh eh, ven bailar mi ritmo Eh oh eh, vamos a gozar Eh oh eh, ven gozar conmigo Eh oh eh, yo quiero bailar Eh oh eh, ven bailar mi ritmo Eh oh eh, ven, vamos a gozar Que yo te deseo